SABADO ¿Suenan la radio? ¿La bomba del año? ¿Llega el verano? ¿Levanta las manos? ¿Es a medianoche? ¡Sábado a la noche! SABADO A LA NOCHE Saturday night I feel the air is getting hot Let me, baby I'll make you mine You know I'll take you to the top I'll drive you crazy Saturday night, dance I like the way you move Pretty baby It's party time And not one minute we can lose Be my baby SABADO A LA NOCHE SABADO A LA NOCHE SABADO A LA NOCHE SABADO A LA NOCHE Voy en mi coche Suena la radio, la bomba del año Llega el verano, levanta las manos Ya es medianoche, SABADO A LA NOCHE SABADO A LA NOCHE Ya es medianoche Escucha hermano la canción del verano Están preparados, no se queden sentados Que no falte el aire para el patio de baile It's Saturday night I feel the air is getting hot Let me, baby I'll make you mine You know I'll take you to the top I'll drive you crazy SABADO A LA NOCHE I LIKE THE WAY YOU MOVE PRETTY BABY It's party time And not one minute we can lose Be my baby SABADO A LA NOCHE Ya es medianoche Escucha hermano La canción del verano Están preparados No se queden sentados Que no falte el aire Para el paso de baile Derecha, derecha, izquierda, izquierda Gira, gira, gira y gira Abajo, abajo, arriba, arriba Cadera, cadera, mueve y mueve Y mueve pa'lante, pa'trás, pa'lante, pa'trás Derecha, derecha, izquierda, izquierda Gira, gira, gira y gira Abajo, abajo, arriba, arriba Cadera, cadera, mueve y mueve Pa'lante, pa'trás, pa'lante, pa'trás SABADO Saturday night I feel the air is getting hot Leggy baby I'll make you mine You know I'll take you to the top I'll drive you crazy Saturday night I like the way you move Pretty baby It's party time And not one minute We can lose Be my baby Saturday night I feel the air is getting hot Leggy baby I'll make you mine You know I'll take you to the top I'll drive you crazy Saturday night Dance And I like the way you move Pretty baby It's party time And not one minute We can lose Be my baby SABADO A LA NOCHE